Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Manuel Correal y mi esposa Carolina Ortega y queremos contarte de qué se trata Entrena tu Alma. Entrena tu Alma es un programa de tres meses donde descubrirás a través de cuatro pasos la solución a los principales problemas o situaciones que interrumpen tu felicidad y te generan dolor hoy en día. Con este programa hemos llegado a personas en Colombia, México, Estados Unidos, España, Argentina, Costa Rica, Perú y Venezuela, entre otros países. Actualmente llevamos cuatro generaciones de Entrena tu Alma en la que cerca de 200 personas han podido sanar su alma y empezar a vivir una vida en armonía, trayendo a su vida los resultados que siempre habían soñado en las diferentes áreas de su vida. Ahora sí, te vamos a contar cuáles son esos cuatro pasos y el primero es conexión. Un cuerpo sin carga es un cuerpo sin alimento, incapaz de avanzar. Todos los seres humanos necesitamos de esa luz divina para recargarnos una y otra vez de esa energía de amor de la que estamos hechos. Esta conexión busca alimentar nuestro interior a través de métodos integrales con los que recibes recargas de paz, serenidad y sabiduría para afrontar las condiciones del mundo y reconocer las tentaciones de la vanidad y del ego. El comienzo de todo es la espiritualidad, que no debe confundirse con solo rezar y pedir. No, la espiritualidad es diferente, es una conexión entre tú y Dios. La espiritualidad es un conjunto de oración, reflexión, meditación y contemplación que puedes hacer tú sin cambiar de religión ni irte al extremo del abandono del mundo donde vivimos. Y para esto debes conectarte con la fuente de amor, Dios. Recuerda que Dios es una energía divina que habita en ti y puedes llamarle como quieras. El segundo paso es la desintoxicación. Una vez puedes conectar contigo mismo, pues viene el proceso de desintoxicarse. Habiendo cargado nuestro espíritu de amor e iluminado nuestra alma a través de la espiritualidad, ahora debemos ordenar la casa, que es el templo de nuestra alma. Y esto se hace a manera de limpieza, identificando pensamientos, sentimientos, dudas, temores, miedos y toda clase de emociones que interfieren en el proceso de crecimiento interior. Desintoxicar nuestra mente es un proceso de sanación donde se recorre el pasado, reemplazando el dolor por el amor, el rencor por el perdón, la culpa por la inocencia. Es importante que este paso sea el siguiente porque no es sano llenarte de más cosas que durante años has creído que son la felicidad y que solo te han traído problemas. Si quieres recibir cosas nuevas, deberás tener espacio en tu casa, en tu interior para ellas. A esto le llamamos limpieza y renovación. Maravilloso, llegamos al paso número 3 que es reconocerte. Después de vivir este proceso es necesario reencontrarnos y vamos a entender que es reencontrarse. Reencontrarse significa volver a nuestra esencia, recuperar ciertos valores y principios de vida que se fueron desdibujando con el tiempo. Nos reencontramos con nuestras capacidades innatas y con la naturaleza de nuestro ser. Este reencuentro con la identidad auténtica es la recuperación de una personalidad que es esa huella que dejamos con nuestro paso y que es auténtica porque es la expresión innata de nuestro ser. Claro, identifica el potencial, tus dones y la maravilla del ser que hay en ti, reconociendo tus fortalezas, también tus debilidades que te llevan a comprender que eres perfectamente imperfecto y que a su vez los demás también lo son. Cuando comprendemos y aceptamos quienes somos, logramos clarificar y vernos a nosotros mismos y a los otros con ojos de misericordia y no desde el juzgamiento. Ahora el siguiente paso que es hábitate. Por último, esta es la etapa de habitarse, que es vivir dentro de nuestra realidad y no bajo creencias adquiridas, amándote, aceptándote, cuidándote y viviendo desde adentro y no desde afuera. En ese estado descubrimos nuestro verdadero propósito de vida y nos liberamos de vivir con expectativas, dejando atrás la necesidad de la constante aprobación de los demás por nuestras acciones, decisiones y elección de vida. Cuando uno habita en sí, aprende a amarse y a valorarse. Entonces nos convertimos en verdaderos amos de nuestro templo. Sabemos que funciona porque nosotros somos el vivo ejemplo de que este es el camino que te ayuda a solucionar cualquier problema y eventualmente te lleva a la paz, la tranquilidad y la felicidad. Yo, Juan Manuel, a mis 42 años sufrí un derrame cerebral que me llevó al borde de la muerte. Y sí, este fue el renacer, el comienzo de todo. Tenían que morir muchas cosas de mi vida para que nacieran otros aspectos. Y yo, a mis 40 años, fui diagnosticada con cáncer grado 3 y mi salud comenzó a deteriorarse año tras año, manifestándose con otras y múltiples enfermedades. Cada uno de nosotros vivió circunstancias adversas, enfrentando el dolor, la angustia y el miedo. Y de todo eso aprendimos que no es lo que nos pasa en la vida, sino lo que hagamos con eso. Es nuestra decisión. Comenzó una nueva etapa para cada uno de nosotros, donde definitivamente tuvimos que reconocernos y adentrarnos a entender cómo el ser humano pues tiene la capacidad de sanar y de volver a empezar las veces que sean necesarias. Las respuestas están en tu interior. Debes habitarte para empezar a conocerlas. Claro que sí. Por eso hoy en día nos dedicamos a esto, para ayudar a más personas que también han pasado por situaciones como las de nosotros a superar problemas y recuperar su felicidad y su paz por medio del entrenamiento de su alma. Es esto a lo que te queremos invitar. ¿Te gustaría vivir tu vida en armonía y sanando tu alma? Bueno, pues estás a un paso. Definitivamente este es el momento. Regístrate y entrena tu alma. Aquí está toda la información. Estaremos felices de acompañarte en este camino. Te esperamos. Hakuna Matata.